Yo no había conocido una mujer como tú, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida Es que yo lo que hago es pensar en ti todo el tiempo, tú eres el mejor regalo de Santa Bueno, se lo puede preguntar a mi amistad, no le pregunte De verdad, mira, vamos a hacer una cosita, bebé Yo me voy a quedar aquí a darme unos traguitos con mis panas Entonces después voy a tu casa y despedimos el año allá en tu casa, ¿te parece? Nos vemos ahorita, este... ¿Cómo es que te llaman? Grisila, mi amor, Grisila, mi vida, mi vida Es que no te tengo aquí, pero te tengo aquí Nos vemos ahorita Eso es tuyo Pero realmente es mío ¡Ey, Betty! Los muchachos llegaron No, tú eres el primero ¿Qué tú haces? Diablo, esto me quedó bien tecato Ay, Dios mío Mira, ¿tú viniste ready para irte el cambio de regalo? Eso es hoy Eh... sí Sí, este... ¿Eso hay que envolverlo? ¡No! Claro que hay que envolver... Samy, no seas tan barato Tienes que envolver el regalo... ¿Lo envolviste? ¡Sí! Damos un break Este, Rebeca, este... Marisa, este... Grisila... ¿Qué es lo que pasa esto? ¡Este! ¡Alluya, Rebeca! ¡Sí! Betty... ¿Qué le pasó a Samy? Ay, yo no sé, salió como banchi robado pipa abajo Y lo vi por ahí Ajá ¿Viniste ready para el intercambito? ¡Mirate, Rebeca! Saludos Saludos Yo siempre compro mis... mis regalos con tiempo Siempre los regalos con tiempo ¿Sabes qué? ¿Qué? Adivina... adivina... adivina quién es mi amigo secreto No te lo puedo decir porque es un secreto Adivina cuál es el regalo Dime, dime también No te lo puedo decir porque no es sorpresa Carlos Si no me vas a decir pa' qué me estás preguntando que si quiero saber Viniste ready, viniste ready para el intercambio Vine, vine listo para el intercambio, seguro que vine para el intercambio ¿Y tú? ¿Y tú estás lista? ¿Sí, ready? Aquí, aquí en torno No te lo puedo decir porque es sorpresa ¿Tú sabes qué pasa? Que hay muchas personas que si no están listos para el intercambio Lo que hacen es que te compran un peluche de esos bien porquerías Que los compran en la calle ¡Ay, cállate! Sí, que apestan a guagua de la ama La mitad es negro y la mitad blanco Yo lo único que espero es que el que me vaya a regalar a mí no me regale una porquería Porque uno siempre compra regalos buenos y te regalan senda porquería Ave María, no debes pensar así Lo importante es el corazón de los regalos ¡Ay, qué corazón, Carlos! ¡Claro que quiero ir a esquiar! ¡Ay, a patinar! ¡Ay, a mí me encanta la nieve! ¿Tú sabes, seguro? Pues sí, mi película favorita es Frozen y yo soy Olaf Ay, no, la zanahoria la pongo yo Bueno, nada, que te llamo después porque estoy en la fiesta de intercambio de regalos Ok, ok, bye bye ¡Riso! 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 ¿Tú quieres saber quién es mi amigo secreto? ¿Quién es? ¡No te lo puedo decir porque es un secreto! ¿Sabes cuál es el regalo? ¿Qué me va a regalar? ¡No te lo puedo decir porque es una sorpresa! ¡Está bien, Charlo! ¿Y para qué me pregunta? Adivina lo que voy a hacer ¡Me invitaron a esquiar! ¡A esquiar! ¡Llevame contigo en la maleta, por favor! ¡Ay, Dios! Yo quiero que en Navidad me traigan un novio con Chavo Ay, María, no, 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 no Tú tienes que buscarte a una persona que te quiera Así como mi honey, 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 linda, 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 linda ¿Qué es lo que yo más amo? ¡Qué bello, Carlos! Sí, mira, fíjate, tienes toda la razón Pero que mi amor sea mi llorario, por favor Tú estás mal Tú estás mal Medícate Señor, yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Oye, mi lema del día de hoy es Quiero todo a la mitad ¿Y por qué a la mitad? Porque de la mitad, papá, es que se goza ¿Tú quieres saber cuál es mi amigo secreto? Sí, sí, ¿quién es? No te lo puedo decir porque es un secreto ¡Ay, estoy bien, Carlos! Está bien, está bien, ¿tú quieres saber cuál es el regalo? ¿Qué vas a regalar? No te puedo decir porque es una sorpresa ¡Fiesta! ¡Ay, qué bueno! Pero me alegro que tú estés aquí Porque no te olvidaste de la fiesta de intercambio de regalos Bueno, la realidad fue que me olvidé que hoy había la fiesta de este intercambio de regalos Lo que pasa es que con la doñita que estoy saliendo Se acordó, ¿entiendes? Y me compró el regalo, me hice el favor Ah, para que yo no quedara mal Ah, papi La doñita está... ¡Ay, papi! Venga acá, ¿por qué tú no me conviertes en roncañita? ¿Por qué? Para que me tierren todo un año y me va a la tierra Y después me saquen de una fiesta de Navidad y todo el mundo me dé para abajo O mejor, mejor vuélveme pastel de yuca Para que me amarren con cabullo y me tiren en una olla de agua hirviendo Y después todo el mundo expulgue mis extrañas sacando los garbanzos Las pasas Las aceitunas que nadie se come Y después que me embarren de ketchup Para que me dejen tirado como un pastel ciego ¡Espachúrame con tu santo pulgar! Pero ahí se pasa y mira que se volcán con las lucecitas Chupi, pero Mauricio, ¿qué rayos tú haces con todo esto? Te va a electrocutar Déjame, déjame tranquilo Yo una vez, yo una vez salí con una doñita ¿Está hecho? Ahí va, ahí va Y después pongo un electrocuto ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por qué hace cantazo? Brincamos del agua al agua así Me dio una cosquillita Porque ella dormía con esos pan calientes que se chupan ¿Está hecho? Y yo le decía cada vez que nos íbamos a acostar Mami, te conecto ¡Ay, guau! ¡Míster Eléctrico! Te voy a decir una cosa Esa doñita nunca se quejó cuando le ponía el 220, ¿ok? Mauricio Mira Tienes que cambiar esa cara Mauricio ¡Ah! Él es un mamalón, pero estamos en Navidad Siéntate ahí Te voy a ayudar Dale Estamos en Navidad Cambia Vamos, quiero una sonrisa Vamos Estás lográndolo Estás lográndolo Estás lográndolo ¡Ey! ¿Quieres saber ¿Quién es mi amigo secreto? Tengo miedo, pero ¿quién? No te lo puedo decir porque es un secreto ¡Pero te puedo decir! ¿Qué le regalas? ¿Qué le vas a regalar? No te lo puedo decir porque es una sorpresa Miren, podemos hacer esto rápido, por favor Porque yo estoy doblando turno Porque un juez dijo que yo podía vivir con 500 pesos Yo quisiera saber cómo yo voy a vivir con 500 pesos y pagar los dos Ojalá que ese juez sustituya a uno de los venados de Santa Cruz ¿Verdad? Mau, mau ¿Y para qué tú estás doblando turno? Para poder comprar los regalos de Navidad Porque ahora los muchachos de hoy en día ¿Qué es lo que piden? Una tablet Antes eran bicicleta Ahora todos quieren tablet Y se pasan con el cuello doblado Y no hablan con nadie Pegado a los audífonos Mira, un amigo mío Una vez fue al médico y le dijo Mire, doctor, de verdad me duele el cuello Me duele el dedo Me paso agachado Y no hablo con nadie ¿Qué tengo? Y el doctor le dijo Una tablet Ay, esto es lo que yo le pedí a Santa Ay, Mauricio, y esto ¿Una tablet? Sí, una tablet ¿Cuál? Date, date, date el trago Esto es trago y esto es tradición de nosotros Date el trago Mauricio No respondo ¿Qué es? ¿Estás bien? Estoy bien, déjame quieto Mira, encontré Encontré esta cabeza encima de la motora tuya Pero no creo que sea tuya Porque tiene orejas Pero la tuya debería tener cuerno Completamente innecesario Fuera de lugar Gracias Pero por una vez tuviste mi cabeza en tus manos Nada, estoy hablando turno En la pizzería como el conejo veloz Tú compras una esporma Y yo te canto una canción de Navidad Ah, claro Cántalo Que la cante Que la cante Que la cante Que la cante Traigo un ramillete Traigo un ramillete Quienes un maduro Uno, dos, muy blando Y otro Completamente innecesario Fuera de lugar Dami ¿Estás tirado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos ¿Quieres saber Quien es mi amigo secreto? ¿Sí? ¿Quién es tu amigo secreto? No te lo puedo decir Porque es un secreto ¿Qué? ¿Pero te puede decir Que le compré? Ah, pues dime No te lo puedo decir Porque es una sorpresa Yo una vez quise darle Una sorpresa a mi mujer Y llegué a casa Sin avisar Y la sorpresa Me la llevé yo Estaba con la puerta abierta Y le estaban dando Una parranda ¡Qué chévere! Una parranda Sí De un solo tipo Todavía tengo la imagen De él con el güiro En la mano Pero mira Mauricio A lo mejor Era un hombre Orquesta ¡Ahhh! Completamente Innecesario Fuera de lugar Tú estás claro Que yo te odio ¿Verdad? Mira Yo Yo Salí una vez Con una doñita Que Que Está bueno Está bueno ¿Verdad? Te gustó Es de esta ¿Eh? Está premiado Feliz Navidad Yo una vez salí con una doñita Que le decía la parranda Porque tan pronto llegaba a la casa Le tocaba todos los cueros Y a mano pelada Jodí, a veces me toca el tuki-tuki Completamente innecesario Fuera de lugar Mira, de verdad Vamos a ponerle patines a esto Porque de verdad yo me tengo que ir Tú sabes, yo tengo que ir a despedir el año Y me tengo que ir, de verdad Chupi, despedir el año si todavía falta Bueno, es que tengo un jueguito ahí Con una jevita que Ella, tú sabes, me hace el conteo 10, 9, 8 Y en el 1 yo le... Yo le enseño los fuegos artificiales Así que me tengo que ir, de verdad Ay, pero es tan malo, pero me encanta Bueno, pues vamos a comenzar entonces Recuerda que pusimos límite de precio Para este año Para que no pase lo mismo que esté pasando Y nos estaremos regalando porquerías ¿Está bien? Ok, muy bien Bueno, pues, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere pasar en frío? Uy, mene, qué alegría Miren, 25 dólares, ¿verdad? Sí, yo tenía... Mi mujer era tan y tan fría Que yo le decía esquimalito Cuando dormía con ella Al lado de ella Era tan fría y tan fría Que cuando me levantaba Para ir al baño Orinaba el cubito Yo no era eso Era contigo Porque conmigo eso era Fuego a la lata Completamente innecesario Fuera del lugar Yo no sé qué me pasa Yo estoy como un acogido Estoy mal Estoy fuera de control Ese era el pitorro ¿Tú sabes qué? Que yo te odio Si tú fueras un día de mi semana Serías el lunes A mí, a mí los días de semana Que me gustan Ya les dije que son los miércoles Porque de la mitad para abajo Que se goza A mí, a mí me gustan los domingos Porque los domingos Yo, yo lavo los screeners Yo, yo quiero Y yo... Bueno, shupi, shupi Me gustan los domingos Qué aburrido, cara Sí, Dios mío, shupi Ok, pues, empiezo yo Ok, ok ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién será mi secret secret santa? Serías tú Tú, tú, tú Puede ser tú Tú, tú, tú Ay, ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya Ay, shupi Que me emociono Bueno Mi secret santa es Mauricio ¡Ay! Gracias Un perfume ¿Por qué un perfume? Porque yo apesto, eh Porque mi vida apesta Pues chávese No me huelan ¿Apesto, eh? No, apesto No, apesto No, apesto No, di, pero de frente No, apesto No, 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 no Mira este Mira, no Shupinator Era que Yo te lo compré Porque me gustaba ese olor Ah ¿Sabes qué? Las doñitas no hay que regalarles perfume Porque ellas siempre huelen bien Ellas cuidan esos detallitos ¿Tacho? Yo llego Doy dos huelitas Y eso es Guárdame Ay, la orilla Perdóname De verdad, Luiso Perdóname Perdónenme todo Estoy bien ya A mí me toca regalarles ¿A quién? ¿A quién? A Sammy Mira, parece que se cayó el regalo ¿O qué? Ay, mamá ¿Se cayó? ¿Se cayó? Bueno, este año te doy la caja El año que viene te doy el regalo Porque no tenía chavos Imagínate Mauricio Tenías que comprar algo En el límite de 25 dólares Pero así ¿Tú no entiendes que no tengo? Porque Juan me dijo Que tenía que vivir Con 500 pesos Por lo menos conforme Te te mandé la caja Hermano Olvídate de eso, chico O sea, tú no me tienes que regalar nada Si tú eres mi hermano De verdad Y esto son cosas materiales Total, tú sabes El regalo tuyo Me lo dio tu ex hace tiempo Completamente innecesario Fuera de lugar Pero mira Este Me toca a mí, ¿verdad? Me toca a mí Me toca a mí ¿Dónde está mi regalo? Que lo puse aquí Ahí está mi regalo Y yo le tengo que regalar ¿Será que será? ¡Lo que yo quería! ¡Luuu twenty-oh! ¡Click! ¡Ah! ¡Haz, Haz, 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 Haz! ¡Listro! ¡Pues, Haz, 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 Haz! Ok, ok, ok. En lo que claro se pone eso, yo quiero entregar mi regalo, aunque no te toque a ti, pero quiero entregar el mío. Dale. Yo le regalo a... ...Luiso. Ay, Chupi, ¿qué será? Qué luz, ¿qué será? Guau, Chupi, ¿qué será? Larry, en serio, un bate. Por favor, yo no juego pelota. ¿A dónde te gusta? Bueno, aunque técnicamente sí, pero no. ¿No te gusta? Está bien, yo me hace falta, gracias. A ver, ya que tú eres bien barato, Chupi, siempre envasas lo mismo todos los años. Oye, te iba a regalar un televisor que vi, una oferta en un especial de una tienda de esas. Ay, ¿un televisor de cuántas pulgadas? De todas las que te quepan. Digo, en el espacio, en el espacio. Chupi, Chupi, ¿qué es lo que me dice? Tienes que medir primero y el peso la fórmula, porque yo no sé. Chupi, 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 ¿qué es? Chupi, Chupi, ¿qué es? Chupi, ¿qué es lo que me dice? Chupi, Chupi, no me hable. Me toca... Déjame ver, déjame ver... Aguacate. No, a ver. Que me odian feo. ¡Lo que yo quería! La pedé, la pedé. ¡Nadie se mueva! ¡Aquí nadie se mueva! ¡Carlos! ¡Aquí! ¡No puedo! ¡Nadie se puede mover! ¡Carlos, aquí! Tú sí te puedes mover, aquí. ¡Yo me puedo mover! ¡Carlos! Estuve revisando el estado de cuenta de él, las tarjetas. Y sale una compra de una tienda de mujer. Fíjate. Y yo no he recibido ningún regalo. No te cuento, no te cuento, no te cuento. ¡Muévete! Ya todo se puede mover. Linda, 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 honey, honey, listen. Listen, listen, listen. Tequirisi, 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 tequirisi. ¿Qué puedes saber? ¿A qué cohete, cochople, petardo, cheribón, tú le estás comprando cosas? Linda, 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 listen, 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 tequirisi. Acaba y dime. A, a, a Betty. ¡Adi! ¡Adi! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Vente! ¡Vamos al parking! ¡Vamos al parking! ¡Vamos al parking! ¡Vamos a dejar calma! ¡Sobrá, pellejo! ¡Va, vente! ¡Vamos al parking! ¡Vamos al parking! ¡Vamos al parking! ¡Adi! ¡Adi! ¡Vamos al parking! ¡Vamos al parking! ¡Me toquen, no me toquen! Perdón, perdón, perdón. Es que no sabía lo que decía. No, no, no era yo. No era yo. Ah, no eras tú. Esto es que fue el diablo. Mira, discúlpame, Betty. Discúlpame. Tú, tú siempre has sido muy buena y de verdad que me caes súper. No, tú sabes. Estabas tranquila. Perdón. Eh, nada. ¿Y qué te regalaron a ti? A, a mí me... Me regalaron este delante que yo quería para hacer coque. Esa porquería. ¿Quién fue el miserable que te regaló esa porquería? ¡Quieto! Solamente él, solamente él. Quieto él. Linda, no importa. No importa el regalo. Es sacarle una sonrisa a tus amigos. Es lo, es lo de agradar. Linda, para hacer las paces, mamá, toma. Por favor, tómate eso. Pártelo, mamá. ¿Vamos? ¡Para arriba, para abajo! ¡Pártelo y para ahí! ¡Vamos! 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 Bueno, pues... ¡Nada! Disculpen todos. Disculpa, Betty. Es que tú sabes que hay que estar pendientes. Los hombres buenos te los quitan. Pues hay que estar pendientes. Ajá. ¡Que disfruten! A grabar, a grabar. A grabar. Que disfruten. Me voy. Eh... Carlos... Me me olvidó preguntarte... ¿Qué fue lo que le regalaste a Betty? ¡Carlo! ¡Arranca y prepárate! ¡Ay, no! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Florera! 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 Pero está como lindo. Ya una vez que eso fue lo que te regalaron. Yo tú me lo pongo, tú para nosotros chequeas si te queda bien, porque si no, para no tienes que devolver. Escojo un dedo. Ay, Dios mío, siempre me pasa lo mismo. Aquí terminó otro intercambio de regalos. Yo me voy. Bueno, yo también me voy, que voy tarde. Y esto es mío. Mira, Betty, si tú te pones eso esta noche, definitivamente a quién va a decir, ¡guárdame esto ahí! ¡Está bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!